En San Borondón te acercamos todas las buenas obras, los hechos que nos hacen el cantón donde todos quieren vivir. Ante el invierno los sanborondeños nos solidarizamos y trabajamos en conjunto. Más de 150 familias de los recintos Los Espinos y Quevedo recibieron ayuda técnica de manos del alcalde Juan José Yunes y su equipo. Además, fueron entregadas planchas de zinc, toldos y coberturas de plástico. El alcalde recibió la visita de Andrew Scheer, consul general de Estados Unidos en Guayaquil. En la cita dialogaron sobre planes, proyectos e ideas futuras que beneficien a los sanborondeños. En otros temas. En San Borondón sabemos que las obras nos acercan a una mejor calidad de vida. Por eso el alcalde y vicealcalde entregaron las readecuaciones de las canchas de tenis y de uso múltiple de la urbanización Terrasol en la parroquia satélite La Puntilla. Esta construcción beneficia más de 250 familias e impulsa la salud y educación de los jóvenes mediante la actividad física diaria. También realizamos la entrega de más de mil kits deportivos a los niños del vacacional de la Escuela Municipal. El alcalde Juan José Yunes facilitó camisetas, tomatodos y bolsos a los jóvenes de los recintos Boca de Caña y Bellavista. Finalizando nuestro recuento semanal, este mes celebramos en honor a las mujeres. En la cabecera cantonal Tarifa y La Puntilla se entregaron cientos de deliciosos obsequios a las mujeres sanborondeñas por la celebración de su día especial. En San Borondón trabajamos por ti, trabajamos junto a ti. Alcaldía de San Borondón, Juan José Yunes, alcalde.